La Florida es conocida como el estado más festivo de la Unión, pero en cuanto a las cervezas artesanales, hemos llegado tarde a la fiesta. El consumo de estas cervezas de moda está extendido en la costa oeste y apenas comienza a nacer en el estado del sol. Festivales, consumidores entusiastas, listados que llegan al infinito y seis cervecerías caseras registradas, alimentan una floreciente industria que está ofreciendo nuevas opciones. El cerveza es una cosa que por muchos años era la misma marca de la compañía, bien grande, y ahora que hay tanta variedad, las personas empiezan a ver que hay otras opciones. Sobre esta variedad se sustenta un consumo que ha ido conformando una cultura a su alrededor. Hoy en día el arte de crear cerveza se ha vuelto casi como el arte del vino. Lo cierto es que las cifras de la Brewers Association de Estados Unidos confirman el crecimiento del mercado. Los consumidores gastaron 395 millones de dólares en cervezas artesanales solamente en 2012. La razón por la que lo dice es que de verdad es mucho más barato que ir a la tienda a comprar cerveza. Luis Brignoni comenzó a fabricar su propia cerveza para consumo personal hace ocho años, cuando todavía era estudiante de FIU. En principio estaba un poco mala, pero después de un tiempo uno empieza a conocer y empieza a leer mucho. Tiempo después le propuso a su padre crear una pequeña fábrica de cerveza artesanal. La reacción de este fue muy simple. Me pasaron varias cosas entre ellas, vas a tener que dejar de beber cerveza. Frankenstein es el nombre cariñoso con el que esta familia denomina la nevera adaptada donde fabricaron su primera cerveza y que daría paso justamente después a lo que sería un sueño, nada menos que esto. A estas alturas la fábrica familiar Wynwood Brewing Company produce mil barriles de cerveza cada año y sirve diariamente en su local al menos tres variedades propias. Tenemos la rubia, tenemos el dorado PODO y esta es la Wynwood IPA, que es un poco más amarga. Las semillas que otorgan sabor y aromas a la bebida son abiertas en esta máquina para extraerle su esencia. Pasa por aquí, ahí es que se abre, entonces esto funciona como si fuera un ascensor. A la misma vez que estamos poniendo el grano, estamos mezclando con agua. Agua que se mezcla con lúpulo para añadirle un toque amargo y sabor propio, que después necesita pasar por este intercambiador de energía donde pierde 150 grados de temperatura en fracciones de segundos. Luego comienza la fermentación. Siente su olor de hecho, ¿eh? Esto es cerveza viva. Este floreciente negocio, además de generar empleo, ha despertado interés académico en la Universidad Internacional de la Florida. Aprenden sobre las químicas, la tecnología que se usa para fabricar estas cervezas y muchos de ellos hacen sus propias recetas. Pero el entusiasmo por las cervezas caseras no se limita al consumo. Todos los fines de semana, decenas de turistas y residentes del sur de la Florida pagan hasta 60 dólares por un recorrido en autobús que les muestra este pequeño universo. ¿Hay tanto interés por las cervezas artesanales que se puede crear todavía un negocio para presentárselo a la gente? Ah, pues claro. Sí, sí. Hay bastante negocio. Recorrido que luego termina, obviamente, al otro lado de la fábrica. Empresarios como estos han recibido reconocimientos y apoyo financiero de la ciudad de Miami por su generación de empleos. Y aunque la venta de sus cervezas representa apenas el 1% del total en todo el país, será el tiempo el que decida si el esfuerzo de estos pequeños emprendedores cambiará las reglas de un juego tan riguroso como refrescante. Ernesto Morales, Telemundo 51. Telemundo 51.